...a aplicar la federación, sí, porque hay factor de inflación del 2018 y hay factor de inflación del 2019. Entonces, ¿cuál es el que van a aplicar? Esa es la duda que tenemos. En cuanto al subsidio federal, ¿qué porcentaje representa en cuanto a la totalidad del presupuesto? Alrededor de un 44%. ¿El resto es...? Es estatal y propios. ¿Propios? ¿Propios cuánto sería? Mil millones de pesos, más o menos. ¿Más o menos cuánto sería? Propios, mil millones de pesos. Sácalo sería un 25%. ¿25%? ¿Y el resto es...? Es federal y estatal. La mezcla de recursos entre federal y estatal son que la federación pone el 49... Perdón, la federación pone el 51% y el Estado pone el 49%. Esa es la proporción. Entonces, cuando tiene problemas el Estado en cuanto a sus flujos, nos da en obra la diferencia. Ok, muy bien. ¿Su nombre y su cargo? Soy Víctor Alcántar, soy el tesorero de la universidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.